¿Qué pasa gente? Aquí Bioknao y a continuación os voy a explicar brevemente las distintas formas que hay posibles para conseguir la beta de Battlefield 4 y aunque ya lo han confirmado pues no está nada mal tener más fuentes de información. La primera forma conocida ya creo que por todos es reservar por 69,95€ en Origin la Digital Deluxe Edition la cual aparte de acceso a la beta tendréis la primera expansión China Resin, 3 packs de Batalla de Oro y el lote de accesos directos a vehículos en Battlefield 3. Por otro lado la segunda forma es teniendo como en mi caso el Battlefield 3 Premium y a lo mejor os preguntáis ¿Cómo puedo saber 100% o confirmar que tendré acceso a la beta? Pues bueno lo podéis ver en Origin y nada simplemente le dais al botón derecho a la carátula de Battlefield 3 y seleccionáis Mostrar información del juego y en esta misma pestaña bajáis un poco y al lado de las expansiones podréis ver la carátula de la beta de Battlefield 4. La última forma de conseguir la beta es si comprasteis la versión limitada o la versión deluxe del Medal of Honor Warfighter y bueno he hecho este vídeo ya que al igual que yo mucha gente no sabíamos si teniendo el Battlefield 3 Premium podíamos tener acceso a la beta pero ya podéis ver que está más que comprobado que sí vamos. Así que nada en principio estas son las únicas formas de conseguir la beta para Battlefield 4 y recuerda que el 1 de octubre sale la beta exclusiva y el 4 de octubre la beta abierta para todo el mundo y el mapa con el que se podrá jugar será el de Shengai y en el modo conquista y ya solo quedará esperar hasta el 31 de octubre para el lanzamiento final del juego y si te ha servido de información y de ayuda recuerda darle a like, suscríbete para más contenido de Battlefield 4 un saludo, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.